Y José Alfredo Gutiérrez Falcón, iniciamos contigo, pues, en redacto, hay unos tweets de Nidreser, dio algunas entrevistas llamando, pues, al presidente de la república a terminar con la mañanera, dice que si quiere reconciliación en el país, pues debe de acabar con este ejercicio democrático, no sabemos con quién quiere reconciliación de Nidreser, pero el pueblo de México y el presidente López Obrador pues no quiere reconciliación con los verdugos del pueblo, con aquellos corruptos del pasado, a los que, pues, rinde informe día a día a Nidreser. Pues sí, mira, fíjate que leí un buen libro, ahora hace unos días, que se llama La Primavera Digital Mexicana, de nuestro querido amigo Miguel Martín, y justamente aborda ese tema, me llamó mucho la atención, en la página 26, si no recuerdo bien, porque me llamó mucho la atención, Miguel se plantea una pregunta, o dejen en el aire una idea, que dice, ¿qué va a pasar después de la mañanera? Entonces, yo siento, yo siento que es un momento para plantearnos qué es la mañanera, es mucho más que una conferencia de prensa, es un lugar donde la gente va y le pide al presidente algunas cosas, y en gran parte de esas veces, pues, les cumple lo que le están pidiendo cuando es algo sensato, cuando es algo urgente, cuando es algo que es viable, casos con, hay muchos casos por ahí, debemos de recordar que, como tú bien decías, desde que fue jefe de gobierno Andrés Manuel Observador, desde la mañanera imponía la agenda nacional, y de esa forma desarticulaba todas las, pues, los ataques en su contra, entonces, ¿qué va a pasar después de la mañanera? Es una buena pregunta, y es algo que debemos de preguntárselo a los medios alternativos, como nosotros, porque, sin duda, la mañanera es la principal fuente de información de todos nosotros, y, ¿qué va a pasar el día que no tengamos a esa figura de Andrés Manuel Observador, dándonos las mejores noticias, desde temprana hora? Porque, si no, si llega a algún otro, este, cualquiera de las corcholatas, y resulta que no va a haber mañanera, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para enterarnos de lo que está haciendo el gobierno? Porque, los medios tradicionales, pues, van a seguir, y si, y si es, para ellos sería un triunfo, que ya no existiera una mañanera en el próximo gobierno, de, que gane el partido de, del movimiento de regeneración nacional. Entonces, pues, bueno, esta insistencia de la, de la derecha, de la, de la proposición, hay que, hay que estar viendo el gran alcance que tiene, el alcance internacional, porque, sin duda, Andrés Manuel Observador está ejerciendo un liderazgo cada vez mayor en el, en el, en el globo, en el globo terráqueo. Lo vimos cuando se refiere a él, Vladimir Putin, y al mismo tiempo, nos contesta Xi Jinping desde, desde China, con el tema del fentanilo, y, al mismo tiempo, tiene una cumbre con todos los, con, 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 gran parte de los países de, de Latinoamérica, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, estamos ante un, estamos ante una figura internacional, ante una figura global, que además es el segundo más bien aprobado en la, en, en, en todo el planeta Tierra. Entonces, debemos de reflexionar sobre todo esto, para saber qué está representando la, la, la mañanera en sí, y, en base a eso, pues, eh, decirle a los que vienen, oye, pues, mejor dejen la mañanera y sigan, y ustedes también levántense temprano, y etcétera, etcétera, para que, para que, de hecho, pues, ya los tres se despiertan a la, a la misma hora, ¿no? Este, entonces, eh, yo creo que es una muy buena pregunta plantearnos, seguirá habiendo mañanera con los próximos gobiernos, y es un momento de reflexionar sobre esta, este fenómeno, este fenómeno de que es la mañanera y que es Andrés Manuel López Obrador, todo lo que se está construyendo en México, y, pues, bueno, ante todo este, ante toda esta enorme, eh, pues, transformación que se está viviendo, ante este enorme fenómeno que, que es, que tenemos en México, pues, bueno, se ven de este tamaño, ¿no? Los, los, los opositores, y, 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 francamente, se ven ridículos al pedir que se coarte el derecho de información del presidente de la República. Este, entonces, pues, de ese tamaño está el problema, de ese tamaño está el, el, lo que tenemos que dimensionar, y yo los invito a reflexionar y a leer el libro de Miguel Martín, porque plantea dentro de, de su texto, eh, cosas como esta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!